¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó El árbol ni una rama se le agitó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada Un otoño el demonio se presentó Fue cuando el arbolito se desojó La canción de que el tiempo se atrasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó Pero nuestra veleta ni se inmutó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada La canción de que el viento se atrasará Mientras tanto pasan las horas Un sueño que despierto a su vera Me pregunto si estará sola Y arco dentro de una huelga De una huelga Y arco dentro de una huelga ¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado he perdido la ambición La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasa nada Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas Se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor ¡Hola! ¡Hola! Una racha de viento nos visitó Y a nosotros ni el pelo se nos movió La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada Ya no queda una piedra en pie porque el viento lo derribó No, no hay esa canción Ya no queda nada de ayer porque el viento se lo llevó No, no hay esa canción Ya no queda una piedra en pie porque el viento lo derribó No, no hay esa canción No, no hay esa canción Ya no queda nada de ayer porque el viento se lo llevó No, no hay esa canción No, no hay esa canción No, no hay esa canción Ya no hay esa canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video